En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. ¡Gracias por ver el video! El reconocido autor y pastor cristiano, Christ Groucher, que un misionero estadounidense que trabajaba en la India, vio en una ocasión a una mujer sacrificando una gallina a su dios. Él nunca había visto un acto de idolatría semejante, así que decidió acercarse. Descubrió que la mujer había estado en Nueva York. En el transcurso de la conversación, ella comentó, Nunca he visto más idolatría que en Nueva York. Allí idolatran el estómago, a pesar de tener sobrepeso. Siguen comiendo mientras tantos y tantos millones de personas mueren de hambre en todo el mundo. Idolatran la televisión, convirtiéndola en el mueble alrededor del cual giran los demás muebles de la casa. Tienen una en la sala, otra en la cocina y una en cada cuarto. Y sobre todo, idolatran el celular. No puedes charlar con un neoyorquino sin que mire su teléfono. A veces creemos que idolatría es solo arrodillarse ante una estatua o sacrificar un animal. Pero, ¿qué me dices de tener la necesidad de mirar cada tres minutos al celular para ver cuántos, me gusta, recibió lo que colgamos en redes y sentir que se nos alegra el corazón con cada uno que se añade a la cuenta? Dice la Biblia en 1 Juan 5.21 Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. O en otra traducción dice, guardaos de los ídolos. Como ves, un ídolo es mucho más que una imagen esculpida. Es todo aquello a lo cual le atribuimos tal significado y de lo cual derivamos tal sentido de valía personal que ocupa en nuestra mente, nuestro corazón en el lenguaje bíblico, el lugar que solo Dios debiera ocupar. En el comentario bíblico adventista, leemos que la palabra ídolos, usada en este pasaje, se refiere a todas las imágenes falsas, ya sean materiales o mentales que impiden que el creyente adore solo al Dios verdadero. Todas, materiales y mentales. Con esta definición de idolatría que acabas de escuchar, te hago la siguiente pregunta para que reflexiones en tus respuestas. ¿Tienes ídolos en tu vida? ¿Será que hay algo en tu mente que te impide adorar solo al Dios verdadero y te tiene postrada ante artilugios, tecnológicos, sentimientos o emociones, metas, personas, cosas? Si hay algo que te controla a ti, en lugar de tú controlarlo, hay un ídolo en tu vida. Dios es claro. En Éxodo 23 No tengas otros dioses aparte de mí. Me despido leyéndote 1ª de Juan 5.21 Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!